Últimas noticias de Venezuela. La ONU llevará a Maduro a la Corte Penal Internacional. Fuerza Armada venezolana derribó avión estadounidense. Mike Pompeo visitará la frontera de Brasil con Venezuela. Militares podrían ir a buscar a los electores a sus casas. Guaidó respalda las protestas por escasez de gasolina. Se reinician las clases a distancia, pero las escuelas abrirán para consultas pedagógicas. 90% del sistema de transporte está en paro técnico. Más de 100 dirigentes sindicales son perseguidos desde el año 2010. Conozca las más recientes cifras de coronavirus en el país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos, como todos los días, las noticias más importantes de Venezuela, siempre acompañadas con análisis, comentarios y opiniones. Nos interesa que conozcas todas las aristas de las noticias que cada día te presentamos. Antes de dar inicio con esta emisión de Noticias del Día, queremos invitarte a que permanezcas hasta el final de video y así conocerás todos los detalles de las informaciones que te presentaremos. Asimismo, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones. De esta manera estarás entre las primeras personas cada día en que conozcan nuestros videos. Además, amigos, queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo, por sus simpatías, sus preferencias. Cada día están pendientes de lo que estamos publicando, así que muchísimas gracias, pues es un trabajo que hacemos con muchísimo cariño para todos los venezolanos. Así que muchísimas gracias, pues es un trabajo que hacemos con muchísimo cariño para todos nuestros suscriptores. De inmediato vamos con las noticias de Venezuela hoy. Un informe de la Organización de Naciones Unidas está instando a Nicolás Maduro a rendir cuentas por hechos de lesa humanidad e incluso ha sugerido que para ello pudiera acudir a la Corte Penal Internacional. Se trata, amigos, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuyo primer informe acaba de publicar un informe sobre la investigación que incluyó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudios exhaustivo en un informe de 443 páginas que fue presentado ante la comunidad internacional desde Ginebra. Se trata, amigos, de una comisión totalmente distinta a la que preside Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas. Y este informe ha sido contundente al señalar que el Estado venezolano debe exigir cuentas a los responsables de diferentes delitos en los que se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de este tipo de naturaleza que pudieran llevar a Nicolás Maduro y a diferentes miembros de su gobierno a la Corte Penal Internacional. Este informe, amigos, es bastante contundente al señalar que el gobierno ha estado en conocimiento de estas acciones que se han perpetrado por parte de los cuerpos de seguridad del Estado e incluso en algunas oportunidades ha dado las órdenes. Continuamos con las informaciones. Venezuela derribó un avión ilegal estadounidense. Esto de acuerdo con un anuncio que realizó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. De acuerdo con Reverol, una aeronave que se utiliza con fines de transporte de materiales ilegales con matrícula norteamericana, ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano a través del estado Zulia, fronterizo con Colombia. Y esta aeronave fue inutilizada por parte de la Fuerza Armada Nacional. Señaló este funcionario del gobierno de Nicolás Maduro que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectó esta unidad aérea ilegal a través de los radares del Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Activaron todos los protocolos establecidos en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo y la inutilizaron. Una vez más, amigos, no se aportan detalles sobre las características de esta aeronave, la carga que pudiera contener, ni específicamente el sitio donde fue derribada. Entre otras informaciones, tenemos que Mike Pompeo, del Departamento de Estado Norteamericano, visitará la frontera de nuestro país con Brasil, además de otros países. Esto en una gira que realizará a través de nuestra región. El jefe de la diplomacia estadounidense visitará la ciudad brasileña de Boa Vista, en el estado de Roraima, que queda muy cerca de la frontera con nuestro país, durante una gira que iniciará en los próximos días y que también lo llevará a Surinam, Guyana y Colombia. Esto de acuerdo con un comunicado que publicó su vocería. El viaje de Pompeo por nuestra región latinoamericana se realizará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre. Y lo que intentan, de acuerdo con sus voceros, es destacar el compromiso de Estados Unidos en defender la democracia y combatir la COVID-19, mientras apoya la revitalización de las economías tras la pandemia. Y seguramente no suena muy de cerca el caso Venezuela tras estas palabras. Continuamos con las noticias. Nicolás Maduro ha reiterado que las elecciones parlamentarias se realizarán el 6 de diciembre. No se puede, llueve, truene o relampaguee, porque así está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además, eso es tajante. De acuerdo con él, no se puede, digamos, contradecir lo establecido en la Carta Magna de que la nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero. No solamente hizo estas declaraciones Nicolás Maduro, sino que lanzó una propuesta muy entrecomillada que pudiera resultar al menos peligrosa para los venezolanos. Y es que los miembros del Plan República, es decir, los militares quienes componen la fuerza militar en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional, pudiera ir a buscar casa por casa a los votantes para que participen en este proceso electoral. Por supuesto, utilizando la excusa de la pandemia y las medidas de bioseguridad necesarias para participar en este proceso electoral. Sin embargo, amigos, ya muchos han evidenciado el peligro que pudiera existir detrás de este anuncio. Entre otras noticias, tenemos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha manifestado su respaldo a las medidas de protesta, las manifestaciones que se vienen realizando en todo el país por la escasez de gasolina, además de la situación de los servicios públicos. Guaidó ha señalado que frente a los daños causados por el gobierno de Nicolás Maduro, no es un deber ciudadano protestar, sin embargo, llamó a las personas a mantener las medidas de prevención necesarias para cuidarse durante la pandemia. Entre otras noticias, tenemos que Nicolás Maduro reiteró el llamado a clases en Venezuela para el 16 de septiembre vía online. Este es el día en que se deberían haber reiniciado las clases en nuestro país, esto atendiendo a la situación de emergencia sanitaria y a partir de un sistema que han denominado Cada Familia Una Escuela. Aunque las clases serán vía online, Nicolás Maduro ha asegurado que a partir de octubre las escuelas pudieran reabrir sus puertas para ciertas consultas pedagógicas. Seguimos con las informaciones. El sistema de transporte en Venezuela me enfrenta prácticamente un paro técnico. 90% de las unidades en estos momentos se encuentran paralizadas debido a la situación de muchos elementos, muchos aspectos, entre ellos la escasez de gasolina, la falta de repuestos, la falta de mantenimiento del parque automotor. Esta información parte del presidente de Transporte Unido de Venezuela, Hugo Ocando, quien además señaló que los transportistas están proponiendo establecer el pasaje en 10 centavos de dólar. ¿Qué opinan ustedes sobre esta propuesta? Seguimos con las noticias. El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical presentó un informe en el que se evidencia que más de 100 dirigentes sindicales han sido sometidos a procesos legales y a persecución desde el año 2010. En este informe, amigos, se señala que desde el gobierno de Nicolás Maduro se ha producido la judicialización de la actividad sindical en el país, por lo que hacen un llamado a todos los organismos internacionales para que velen por el cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Venezuela. Pasemos a las más recientes cifras de COVID-19 que han sido anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el reporte oficial más reciente, se sumaron ocho decesos para un total de 502 personas que lamentablemente han perdido la vida por complicaciones de la enfermedad y los nuevos casos que se sumaron como positivos fueron 1.086 para un total de 62.655 casos positivos de COVID-19 en Venezuela. Bien, amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día. Una vez más, gracias por su preferencia y por su compañía. Les invitamos a compartir estos videos con sus familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.